La Alcaldía de Loja presenta a la Escuela de Música Sin Fin de la Universidad Técnica Particular de Loja celebrando su décimo aniversario con el musical El Niño del Tambor. Una historia fascinante, llena de magia y color para celebrar de la mejor manera la Navidad. Más de 100 artistas en escena con lo mejor del talento infantil lojano. Ven con toda tu familia a disfrutar de una obra inolvidable. Teatro Bolívar, del 13 al 15 de diciembre. El Niño del Tambor, una obra de Cristian Valencia. Entradas a la venta en Micromercado Raquelita. Con el gentil auspicio de Alcaldía de Loja. Creactiva, Radio Super Láser, Agencia 360 y Plus TV.